Ya está aquí el candidato al Senado por parte de Baja California Sur, por el Morena, por el partido de Movimiento de Renovación, Regeneración Nacional, Víctor Castro, ¿cómo le va? Y también va a ganar por goleada Morena. Claro que sí, usted en este momento nos está dando esa oportunidad de decirle a la gente que Morena va muy bien y sin echar las campanas al vuelo va también a decirle adiós a este grupo del PRIAN que no nos ha traído buenos resultados como nación. Así que tenemos que cantarle las golondrinas en julio. Preparémonos todos decididamente para que sea un cambio pacífico y que, como dijo la señora, se respete la voluntad popular y no se les ocurra fraudear. Cuéntanos un poquito para la gente que no lo recuerde o que no lo conoce en cuanto a su trayectoria política aquí en Baja California Sur. Yo soy el profesor Víctor Castro, egresado de la Normal Superior y de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, de la Normal Superior en México, de la Normal Urbana en La Paz. Soy un profesor y licenciado en Humanidades. Decidí participar en la vida política frente a una realidad que era necesario desde hace varias décadas confrontarla con un proyecto distinto en aquel tiempo, pues era el PRI. Ahora son juntos, el PRI y el PAN han sido más complicados. Soy parte de una generación que no se rindió, que no se ha querido dejar de luchar porque este país merece un destino distinto. Soy Víctor Castro, un profesor de carrera, fui alcalde de La Paz, fui diputado federal, fui dirigente magisterial muchos años. También tuve la grata oportunidad de ser secretario de Educación en Baja California Sur, una de las altas distinciones que cualquier profesor pueda tener. Y bueno, estamos empeñados hoy en que el PRD se venció, fui parte de esa historia. En Baja California Sur que rompió con el Partido de Estado en el 99, un movimiento que dirigió Leonel Cotamontaño. Y que bueno, trajo muy buenas expectativas, hubo logros importantes en ese periodo. Sin embargo, el PRD torció su rumbo y decidimos nosotros respaldar la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador de construir Morena. Este movimiento de regeneración nacional, al principio la gente se planteaba si era partido político, frente a una disyuntiva muy complicada porque el sistema político mexicano está muy desprestigiado. Los partidos políticos han engañado demasiado a la gente, se han dejado toda una estela de engaños que la gente misma dice es la misma. Lograron su propósito los neoliberales de quitarle la esperanza a la gente. Lograron su propósito de decir, no hagas política, dedícate a ver fútbol. Y no hagas política, la política es para ociosos, es para sinvergüenzas. Y no, mientras desparramaron ese virus, la gente se dedicó a hacer otras cosas. Y es aquí el resultado de un país quebrado con más de 50 millones de pobres. Un país que no acierta a encontrar la vía de un desarrollo equilibrado. Ni con el medio ambiente, con esta ley que hace rato comentaba usted, que nos quieren dar otro albazo, otro golpe más. O sea, no tienen llenadera, dice el clásico. Ese es un asunto grave, ¿no? Nosotros no queremos más repetir la historia de la queja, de la indignación. Hace rato me preguntaba a un ciudadano cómo hacerle, frente a la indignación del pueblo, la rebeldía que hay, el enojo de la ciudadanía. Organizarnos, organizarnos sección por sección, pueblo por pueblo, y decirle ya basta este sistema corrupto. Un régimen que no ha traído más que el despojo de la nación. En cada entidad, en cada municipio tenemos historias muy delicadas. Mientras aquí decimos nosotros, bienvenidos al desarrollo turístico. Lo aplaudimos. Estamos de acuerdo en que haya desarrollo turístico, pero no al precio de que se inviertan millones de pesos en un centro de convenciones que estaba oyendo como un gran, un multimillonario, dijo el gobernador Recursos. Y el drenaje, y el agua, y la pavimentación, y un plan de desarrollo urbano adecuado. Bueno, dense una vuelta por el Caribe Bajo y se van a dar cuenta cómo está sentada la gente y cómo está viviendo la gente ahí. ¿Estás viviendo hoy, verdad? Sí, y voy, hace años he estado reuniéndome, ayer estuve en Palma. Tengo años exigiendo, planteando que es necesaria una mesa en la que está bien, que haya desarrollo, perfecto, bienvenida a estas obras, estas obras majestuosas, mientras nuestro pueblo no tiene drenaje, no tiene agua potable. Eso me parece que es una severa contradicción. Y no pedimos más. Morena está planteando claramente que sea un desarrollo equilibrado, que la gente viva con justicia, con dignidad, que vivan bien todos. Es por el bien de todos. No es solamente un problema de consigna política. Años tenemos empeñados en que algún día este país tiene que transitar por un sistema más equilibrado. No es posible que se siga robando del erario público, que sigan los privilegios, que siga el abuso como forma cotidiana. Vean ustedes lo que acaba de pasar con el bronco. Vean ustedes lo que acaba de exonerar la justicia a Duarte cuando hay un montón de testimonios de las envergüenzadas que hizo. Estamos hartos de esas bribonadas y parece que se empeñan en mantener este sistema de impunidad y de corrupción. ¿Pero qué puede hacer usted desde el Senado? Bueno, yo, en primer lugar, como estuve en la Cámara de Diputados, ninguna ley que lesione el interés del pueblo la voy a aprobar. Primero, tengo que seguir legislando de cara al pueblo. Por ejemplo, ¿qué pasó con las reformas estructurales? ¿Votar? Y aquí están los responsables postulándose de nuevo, o los mismos del PRI y del PAN. Son los responsables que sacaron la mano. Yo no voté por el IVA porque les convenía. Ya hoy vienen a decirnos que van a ser siguiendo la propuesta de Andrés Manuel. Primero voy a legislar de frente a la gente. Y en el Senado tenemos que aprobar un plan de austeridad. No es posible que los legisladores, los políticos, tengan salarios que son insultantes mientras la gente padece tanto. Voy a ir al Senado a aprobar un proyecto de austeridad donde se quiten de tajo los privilegios de una clase política que vive en la riqueza, en la abundancia, mientras su pueblo padece. Que, por cierto, el salario de los senadores no es nada rechazable. Por eso, el salario y las prestaciones. 164 mil 480 pesos. No, por supuesto. Entonces, Andrés Manuel plantea la mitad de los salarios. ¿A poco usted se cortaría el suelo? Por supuesto. 164 mil 12 veces al mes. No, son 14 al año. Al año son 1 millón 973 mil pesos. Son 14 mensualidades, ¿no? 12. No, 12, pero acuérdate que... El aguinaldo y las demás prestaciones que tienen, ¿no? Eso es lo que está escrito ahí, señor. Eso es aparte. Por supuesto que nosotros aceptamos, no ahora, ¿eh? Yo, de diputado federal, la mitad del salario. Por cierto, un cronista de usted me dijo, bueno, ¿y usted por qué está dando becas? Porque ese fue el acuerdo de Morena. La mitad del sueldo para... No puede ser, hágase, pero en la mula de mi compadre, ¿no? Desde luego que no. No, nosotros tenemos que poner el ejemplo. La mitad del salario de los diputados federales, senadores actualmente, tenemos 18, 20 universidades ya. Con la mitad del sueldo. Desde ahorita se quitó el sueldo a diputados federales, regidores, la mitad de su salario. No puede seguir este país pagando esas extraordinarias dietas, mientras el salario mínimo está en un jornalero gane 2,400 pesos al mes. Pero sí podemos ver a dónde se están yendo esos recursos. Por supuesto que nosotros decidimos. Es transparente porque esas universidades están trabajando. Están dos en la Ciudad de México, está otra en Chiapas, en Tabasco, en Yucatán no hay otra. Fíjense nada más lo que se hizo. Con el salario de los diputados federales de Morena y senadores se está sosteniendo esa universidad. Fíjense lo que vamos a hacer. Pero es que se me hace muy contradictorio que estén, por ejemplo, en contra de una reforma educativa y, sin embargo, estén apoyando la educación de otra manera. No, 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 no se confunda. No hay ninguna contradicción. El recurso es para la educación. Y estamos apoyando, no a una reforma educativa, estamos en contra. Y a eso voy también a la Cámara de Senadores. Voy a votar en contra de esa reforma, contra la reforma educativa. Que para mejorar la educación no ha servido de nada. Es una mentira. Realmente lo que hicieron fue tratar de quitarle los derechos laborales a los trabajadores, como fue la reforma laboral. Cercenar conquistas históricas, quitarle todos los beneficios que se habían logrado históricamente. Eso es lo que ha pretendido el neoliberalismo. Ir contra nosotros, contra los trabajadores. Cada vez es más y más la limitación de los derechos laborales. No fue una reforma educativa. Nosotros queremos una reforma educativa. Y dígame a mí, que he luchado toda mi vida. Queremos una reforma educativa donde participen los profesores, los padres de familia. Que se vea el empeño de la transformación de planes y programas de estudio. Y bueno, también la mejoría en las escuelas. De hacer una vueltecita conmigo a la escuela, a ver cómo están. Terrible. Venga, esto de los niños y que a los jóvenes se les va a dar dos mil picos, ahora hay que subir a mamadas. No sé si esto se entienda. Y también me gustaría conocer su apreciación de lo que es el populismo o lo que es la popularidad, ¿no? Porque está esta consigna, ¿no? O está este como... Miren, luchar contra la pobreza, que son 50 millones de pobres lo que ha fabricado este sistema político, que muchos lo defienden en el PRIAN. No es populismo, es simple y sencillamente buscar que la juventud que hoy está siendo orillada a la violencia, orillada a los grupos delictivos, porque no tiene respaldo. Nosotros decimos, en lugar de sicarios queremos becarios. No es regalarle el dinero, porque hay muchísima gente actualmente becada. No, nosotros queremos becar a más jóvenes para que estudien, para que trabajen. Es un nuevo modelo de respaldo a los jóvenes para que encuentren la vía de ser mucho más útiles. Este país tiene que desarrollar, no podemos seguir creciendo al 2.3% y como que si nada pasa. Y tenemos 7 millones de chamacos parados. ¿Sabe cuántos, señor Fidareo, se quedaron sin estudiar la preparatoria pública en su municipio el año pasado? ¿No? ¿Más de 12.000? ¿Dónde se fueron esos muchachos? Ahí están. Y nos quejamos los demás. Si no le damos estudio, prepara su respaldo para que salga. Y que las universidades reciban a todos los jóvenes y que podamos desarrollar la actividad productiva, el trabajo, recomponer el campo, invertirle más, que el Estado no se siga robando el dinero a un grupo de políticos. Es lo que queremos. Morena está luchando por eso. Y lo vamos a lograr porque la gente ha entendido, más allá de toda la campaña esta de populista y de todo lo que se establece. No, nosotros estamos proponiendo becas para los jóvenes para que estudien y trabajen. Becas. No es regalarles dinero a nadie. Andrés Manuel creó la pensión para los adultos mayores. Se la copiaron. Mal copiada, por cierto. Queremos que esa pensión a los adultos mayores que han construido este país se les duplique con dinero público que ya no se roban. Porque ahorita el erario público está haciendo un negocio. Usen camionetas del año mientras el pueblo está padeciendo. Tenemos un minuto para concluir cómo termina y qué garantías ofrece para que la gente pueda votar de lo que está diciendo, sobre lo que está diciendo. Primero la garantía de tener un dirigente que va a venir el sábado a las nueve y media de la mañana en la unidad deportiva, que gobernó la ciudad más grande de este país, fue uno de los mejores gobernantes que ha tenido. La garantía es que es un hombre decente. El próximo presidente de México, con su ejemplo, le garantiza a la población que vamos a entrar en un nuevo régimen. Un nuevo régimen donde se respete el derecho de la gente, se respete las posibilidades de que encontremos a través del trabajo la paz, la tranquilidad que tanto merece este pueblo. No mentiras que, como el gobernador actual que dijo que, contrátenme y yo voy a terminar con la inseguridad. ¿Qué nos ha traído? Más de mil muertos en su régimen en menos del año y medio. Eso es lo que han logrado. Han pavimentado en una calle y le ensangrentan otro día. Andrés Manuel garantiza paz, tranquilidad, trabajo y buscar que el pueblo se desarrolle con una educación que le garantice a todos bienestar. Gracias, profesor Víctor Castro, candidato al Senado de la República por Baja California Sur del partido Morena. Morena y PES. Y PES, sí. Muchísimas gracias. Gracias.